Música Estuvo muy peleado porque todas las niñas que estuvieron, con las que jugué, tenían harto nivel. Entonces igual estaba un poco nerviosa, pero después me fui relajando cada partido. El equipo está buen porque la Agustina Soto, yo juego con ella en dobles, entonces nos llevamos súper bien. Y la Juliana también es simpática, entonces es mejor así porque si uno juega con niñas como que no son tan amables o cosas así, no es tan cómodo jugar. Música Sentí apenas ganar el 6-4, yo sentí que lo podía dar vuelta porque tengo la cabeza suficiente y tengo las ganas suficientes de darle vuelta y ganar el partido. Era hacer lo mejor que podía, porque igual yo dos años jugando tele, entonces para mí llegar al front rowing era el tremendo logro. Entonces me daba lo mismo, pasar al mar sudamericano, la cosa era darlo todo. Y si se podía, se podía, y si no se podía, no se podía. Luis juega bien, yo también, Felipe también, hacemos un gran equipo porque también la categoría nos llevamos bien, somos amigos. Y lo que podría pasar, yo creo que nos podría ir bien también, pero a la vez un par de derrotas. El equipo me parece muy bueno ya que Agustina, Renata son muy buenas para el tenis y hacen un gran grupo. O sea, yo creo que nos va a ir súper bien el sudamericano ya que empezamos de cero, así que vamos a luchar todos para ganar. Música